De seis a seis se alinearon todos los planetas Mientras todos dormían yo volví a querer Tu costa de la muerte recorriendo mis venas Con todo mi mar desnudándote Vuelo, 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 vuelo lejos Del olor de tu pelo negro, del olor de tu pelo Y si algún día volvemos a vernos Y tus ojos amarillos me revientan contra el suelo de nuevo Yo te prometo que me quedo Yo te prometo que me quedo Yo te prometo que me quedo otra noche más Hola a todos, hoy está con nosotros Yolisa, una de las cantautoras con más proyección de nuestro país Yo tuve la grandísima suerte de escucharla el año pasado Y desde entonces ha crecido un montón Acabas de sacar single, háblame, háblame de él De seis a seis Pues es un tema que compuse hace seis meses más o menos o siete en Galicia Y era un tema que se había quedado fuera del EP al principio Y después dándole vueltas Era una canción que me gustaba muchísimo Que creía que podía funcionar Entró In Extremis Hubo que sacar una canción para meter esta Y al final se ha postulado como primer single Bueno, este es el primer single Pero seguro, seguro que nos vas a ver a todos muy a poco Entonces háblame un poquito Cuéntame cuáles son los próximos proyectos Pues todavía no puedo anunciar la fecha Pero prontito saldrá otro segundo single Y ya antes de navidades tendremos dos canciones más fuera Y bueno, formarán parte de un EP Que va a tener seis canciones Que saldrá a principios de año Háblame un poquito de tu trayectoria ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues nada, yo no me dedicaba a esto Yo era profesora en mi ciudad Que soy de Pontevedra Y soy una persona como súper impulsiva Me vine por aquí con una mano delante y una detrás Como se suele decir Y nada, pues llevo año y medio He ido a tocar al metro Me he ido a todos los micros abiertos de Madrid Luego, claro, iba a decirlo Particé un concurso En el que tuve la grandísima suerte De telonear a Andrés Suárez Que es mi máximo referente O sea, yo empecé a componer gracias a él Fue muy loco todo Y nada, tuve la suerte de telonearle Luego él me llevó a Santiago también con él Me ha ayudado muchísimo Tuve la suerte también de hacer una colaboración Con Elvira Sastre Y eso me empujó un poquillo Para yo poder empezar a hacer conciertos aquí Yo te conocí en Abriendo Ventanas Que ganó el concurso, como ella bien dice Con Andrés Suárez Y la verdad es que ya quedamos todos súper prendados De ella, aunque ella no lo vaya a reconocer Porque es ultra mega humilde Pero bueno, es verdad que desde entonces Ha tocado en varias salas de Madrid Ha tocado en el orgullo O sea, ya te has subido a algunos escenarios potentes Creo sobre todo, y es lo más importante Y lo que me hace seguir pensando Que este es el camino correcto Que cada vez que me he subido a uno de esos escenarios O a cualquier otro con menos gente Pero gente que venía al final A escuchar un poco de lo que yo hago Me he sentido como tremendamente feliz He sentido que ese era el sitio en el que yo quiero estar Allá vamos Una, dos y tres Galicia o Madrid Galicia Hamburguesa o bocadillo Hamburguesa Izquierda o derecha Izquierda Agua o aire Agua Amor o terror Amor Silencio o ruido Silencio Orden o desorden Desorden Música o poesía Música Vino o cerveza Vino Playa o montaña Vino Perros o gatos Perros Mac o PC Mac Ciencia o religión Ciencia Alejandro Sanz o Andrés o Andrés Suárez Andrés Suárez Solo o acompañada Solo Llamada o WhatsApp WhatsApp Invierno o verano Invierno Arriba o abajo Arriba Beber o comer Beber Norte o sur Norte Lola Flores o Sara Montiel Lola Flores Tortillo o croquetas Croquetas El día o la noche El drama o la fama El drama Rápido o lento Lento Tu sitio favorito del mundo Galicia Nos vemos Contra noci en más 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 Gracias.